Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Jennifer González duplica sus recaudos políticos. El aumento se registró después de la celebración de su cumpleaños el mes pasado. Evalúan hacer una transformación a la ley de ética gubernamental. El representante Héctor Ferrer Santiago propone hacer enmiendas para garantizar mayor transparencia. La Cámara de Representantes adelantó una medida que impone nuevos y más estrictos requisitos a las compañías aseguradoras para cerrar reclamaciones de sus clientes. Y además hace retroactivos esos requisitos para los casos pendientes de los huracanes Irma y María y los sismos del 2020. Bajan las hospitalizaciones. Hoy se reportan 92 por coronavirus. Salud reporta también dos muertes y 46 nuevos contagios. Para más detalles visita noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.